Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Robin Díaz y el día de hoy les traigo una review que les llevo prometiendo hace muchos meses, mucho tiempo, y que no había tenido tiempo para hacerla porque había utilizado otras figuras, siendo que esta es una de las mejores figuras que salieron en la nueva wave, en la nueva oleada o en las nuevas figuras de la temporada 3, que estamos hablando de un alien que ya estuvo en series anteriores, que ya tuvo figuras y bla 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 bla. El caso es que salió esta vez en el reboot un rediseño también obviamente, un rediseño de esta alienígena en el reboot, con unas características nuevas y a su vez muy similar al original, estamos hablando de Rat, creo que se llama Fiera en España, desconozco, pero se llama Rat en inglés y se llama Rat en español latino, así que para nosotros será Rat. Bueno, Rat, esa es la parte de adelante de la caja, esto sale en la parte de adelante, ya les expliqué mil veces por qué no está la caja, por qué venían un poco arrugadas, así que salve lo más importante, o lo vital en el tema de la caja. Así que por eso tengo la parte de adelante y ahí tengo la parte de atrás, que es la pequeña descripción del alienígena. Y bueno, ahora vamos a echarle un vistazo a la parte de atrás, que podemos ver que dice Rat, bla bla bla, esto lo podrán ver todo ha sido aquí. Podemos ver que dice Rat y podemos ver que sale una ilustración del mismo. Un dato curioso es que yo cuando recién la vi dije le falta una pierna, pero no, sino que tiene como el cuerpo torcido, tiene como que está mirando de frente para acá, pero mueve el torso para el otro lado. Y ahora vamos a pasar a lo importante que vendría siendo la figura, discúlpenme si este video es muy corto, pero es que la verdad, la figura de Rat es muy sencilla, muy simple, no tiene mucho detalle, o sea, perdón, no tiene muchos accesorios, por decir que no tiene accesorios. Y hacer un video de, no sé, 5 minutos es demasiado para una figura tan simple y sencilla como esta. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que se viene Rat en la caja, Rat es una figura bastante grande y tiene como algo que a muchos les llama la atención, vendría siendo su, su, no pintado, sino que su textura. Que tiene como una similitud o semejanza o un intento de asemejarlo al pelo, al pelaje de Rat, porque bueno, Rat es un tigre, los tigres tienen pelaje, asimilarlo, asemejarlo al pelo de un tigre. Podemos ver que Rat es así, tiene sus, la diferencia que tiene este Rat con el de Alien Force es que tiene cejas blancas, el Rat de Alien Force no, y tiene obviamente el estilo del Reboot, claramente. Aquí tiene su Omnitrix, su Omnitrix es bastante grande y es gris, no es negro como las otras figuras. Y ahora vamos a echarle un vistazo a sus articulaciones. Tiene articulación en la cabeza, tiene articulación en los hombros, el típico de 360 para arriba y para abajo. Tiene articulación en los codos, perdón, en los codos, 360 para arriba y para abajo como generalmente es la articulación. Tiene articulación en la muñeca, articulación en la cintura, en las piernas y en las rodillas. En los pies no tiene, tiene piernas y rodillas pero no tiene en los pies. Esta figura es muy buena, me gusta mucho, tiene buen detalle, le da un toque muy especial esto del pelaje, el similitud de tigre. Obviamente al tocarlo se siente plástico, claramente, y aquí no está pintado. Playmates no se destaca por pintar, pero considero que la figura Rat es una de las mejores que ha hecho en tema de textura, tema de pintado y tema de figura en sí. Porque es grande y tiene bastantes detalles y es muy bonita. A mí me gusta bastante, siendo que nunca había tenido una figura de Rat. Yo considero que esta es bastante buena, así que si quieres una figura Rat, comprense esta porque está bastante buena, tiene buen tamaño, tiene buen precio. Y está bastante buena. Considero que el Reboot sí se las mandó con las figuras. Reboot sí se las mandó con las figuras.